¿Cuáles son las causas del dolor lumbar? Si tú quieres aprender cuáles son las causas del dolor lumbar entonces te voy a pedir que te quedes hasta el final de este video porque al final te vas a dar cuenta que la mente va a volar muchísimo y si te gusta lógicamente te suscribes a nuestro canal, le pones me gusta y participas de nuestra comunidad en donde vamos a entregar mucha información sobre dolor lumbar sobre dolor musculoesquelético, sobre otras patologías pero vamos a comenzar el día de hoy sobre cuáles son las causas del dolor lumbar He escuchado mucha gente que dice que el dolor lumbar es porque hace mucho esfuerzo físico por causa de la escoliosis, por causa de la postura o malas posturas también se menciona que el dolor lumbar puede ser por exceso de peso, por obesidad puede ser porque tuvo un trauma, puede ser porque nació por cesárea, entre otras cosas pero quiero decirte lo siguiente, el dolor lumbar tiene un origen multifactorial es más, las investigaciones han demostrado que toda la parte mecánica que pensamos que era por sobrepeso, que era por malas posturas, que era por sobrecarga están cayendo un poco por tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día se están dando cuenta realmente que el dolor lumbar además de ser multifactorial, tiene más importancia metabólica que mecánica así como tú pensabas que solamente la obesidad generaba dolor lumbar tal vez sí puede tener una correlación, pero eso se da por una inflamación constante en la región o en el área metabólica de nuestro cuerpo y no solamente en la parte mecánica entonces quiero decirte que te quedes hasta el final de nuestro video porque vamos a hablar bastante sobre las causas multifactoriales primera de las causas es genética, hay una correlación y una buena evidencia científica mostrando que algunos casos son genéticos es más, están investigando nuevos genes sobre cómo identificar una hernia de esta segundo tema es que hablan de malas posturas, de escoliosis, de percifosis, hiperlortosis y eso ya cayó por tierra, no hay ninguna correlación entre esos tercer punto que tiene que ver con las hernias discales y el dolor lumbar que se decía antiguamente que las hernias discales producían el dolor lumbar y hoy día eso cayó por tierra, no existe ninguna correlación directa entre la hernia y entre el dolor lumbar hay personas que tienen una hernia o protrusiones y no tienen dolor lumbar hay personas que no tienen hernia y si tienen dolor lumbar eso también es muy muy importante luego se habla de un proceso inflamatorio agudo en la región del disco intervertebral y que eso produce el dolor y el sexto punto que es el más importante que tenemos que entender que es dolor eso lo vamos a hacer en otro video pero quiero que ustedes realmente reflexionen sobre que es dolor el dolor solamente se da en casos de daño real en donde solamente hay rupturas, en donde solamente hay alteraciones o en un problema potencial o que el cerebro interpreta como peligroso o como potencialmente dañino entonces te quiero dejar eso porque muchas personas tienen problemas psicológicos como cinesofobia, miedo al movimiento, hipervigilancia o hipocondriacos y eso produce que ese paciente sea más tendencioso a tener dolor lumbar o sea, el perfil psicológico es dos veces más importante o más causante del dolor lumbar que alteraciones posturales así que claro, te debe de haber estado explotando la cabeza ahí porque tú pensabas que solamente por una escoliosis o por alteraciones posturales ese paciente tenía dolor, no tú también pensaste que también ese paciente tenía dolor porque estaba en sobrepeso, no también pensaste que era por causa de... ¿de qué? no sé, puede ser de un golpe es muy difícil quiero que entiendas que los puntos más importantes para dolor lumbar son perfil psicológico, primero perfil metabólico, segundo inactividad física, el tercero que también no lo habíamos hablado pero es un punto importante la falta de actividad física permite que nuestro paciente tenga más tendencia a tener dolor lumbar ¿y sabes por qué? porque tal vez como no está acostumbrado a realizar una actividad física en el momento que solicite esa estructura el cerebro pueda pensar que eso es potencialmente dañino y va a producir porque como te comenté anteriormente el dolor se produce cuando nuestro cerebro interpreta que sufrió un daño o puede sufrir un daño ¿ok? así que yo sé que te está explotando la cabeza yo sé que te estás viajando en la mayoría diciendo wow, pero como, yo pensé que era postura, yo pensé que era peso, etc. si te gustó este video, coméntalo aquí abajo haz tus comentarios, vamos a participar suscríbete a nuestro canal, colócale me gusta compártelo con los amigos para generar una discusión sana, saludable y poder trabajar de una forma correcta con nuestros pacientes así que recuerda el dolor lumbar es multifactorial el dolor lumbar no es tan atrelado a posturas y más atrelado a la parte metabólica y psicológica mucho ojo con eso entonces cuando se habla de dolor lumbar se habla de dolor lumbar de origen multifactorial ¿ok? así que espero que te haya gustado comenta aquí abajo y nos vemos en los siguientes videos chao chao